A partir del Jacobiano vamos a estudiar las configuraciones singulares. El Jacobiano es una matriz que nos permite pasar de coordenadas de velocidades de articulación, mapear las velocidades de articulación, a mapear la velocidad lineal y angular de pinza. De tal forma que lo que tenemos aquí es que a partir del Jacobiano, multiplicado por las derivadas en el tiempo del vector de articulación, lo que obtenemos es la derivada en el tiempo de las variables en el espacio de la tarea. Dicho de otra forma, lo que tenemos es que diferenciales de variables en el espacio de la tarea se obtienen multiplicando la matriz Jacobiano por diferenciales de variables de articulación. O en términos incrementales, incrementos de variables en el espacio de la tarea se obtienen multiplicando el Jacobiano por incrementos de variables de articulación. En este caso, ya hemos dicho que en el espacio de la tarea, incremento de x, va a ser un vector que va a tener seis componentes reales. Incremento también, en este caso, de las variables de articulación, va a ser un vector que va a tener n variables de articulación. Y el Jacobiano, pues en este caso va a ser una matriz m, que va a tener dimensiones n por seis aplicadas sobre el cuerpo de los reales. Bien, dicho eso, ¿qué significados puede tener las singularidades? Por las singularidades, pueden representar las siguientes configuraciones específicas de un robot. Dicho de otra forma, puntos no alcanzables. Y la pérdida de movilidad nos referimos a unas de las direcciones en las cuales trabaja el Jacobiano. Recordando que mapea velocidades de articulación a velocidades del espacio de la tarea. Los puntos singulares también pueden representar puntos o configuraciones de un robot donde pequeñas velocidades lineales de pinza y velocidades angulares de pinza se obtengan con elevadísimas velocidades de articulación y, en muchos casos, velocidades excesivas que no se pueden obtener mediante actuadores electromagnéticos, motores o otro tipo de actuadores. También representan puntos, los puntos singulares, puntos donde pequeñas fuerzas, desde el punto de vista de la estática del robot, pequeñas fuerzas en el espacio de la tarea y pequeños pares, vamos a llamarle en el espacio de la tarea aplicados a las pinzas, se obtengan a través de elevadísimos pares en las articulaciones. Pares que tampoco en muchos casos se pueden obtener por los actuadores disponibles en el robot. También los puntos pueden representar, las configuraciones singulares pueden representar puntos donde donde el robot trabaja en los límites del volumen de trabajo. En el límite de su volumen de trabajo por ejemplo, puntos de máximo alcance o de mínimo alcance del robot. Los puntos singulares también representan puntos del robot o configuraciones del robot donde en donde ya no sólo en ellos mismos no existe solución incluso en sus en valores muy próximos a ellos no existe solución del problema cinemático inverso Básicamente esos son las los significados físicos que representan los puntos singulares vamos a poner un ejemplo un ejemplo en el cual a partir del jacobiano con un valor particular vamos a ver que tenemos que tenemos puntos singulares vamos a poner un ejemplo en el cual tenemos que nuestro diferencial en el espacio de la tarea es igual al jacobiano por diferencial de variables de articulación y en este caso vamos a poner un robot que trabaja un robot no redundante que trabaja en dos coordenadas X e Y diferencial de X diferencial de Y y cuyo jacobiano tiene una estructura muy particular una configuración singular dada por esa matriz y los diferenciales de las dos articulaciones eran diferencial de Q sub 1 y diferencial de Q sub 2 observamos en este caso que esta matriz el rango para esta configuración singular de ese jacobiano es 1 pudiendo ser 2 el rango máximo ha pasado a ser 1 bien, si analizamos esta ecuación vemos que la coordenada diferencial de X se obtiene sumando el diferencial de Q sub 1 más diferencial de Q sub 2 y también obtenemos que diferencial de Y es igual en este caso a 0 ¿qué significa esto? pues significa claramente que para cualquier valor de las variables diferencial de Q sub 1 y diferencial de Q sub 2 diferencial de Y siempre va a ser nulo esa configuración representa un punto singular donde existe una pérdida de movilidad y además como estamos observando su obtención se obtiene a través del análisis del rango de esa matriz jacobiana donde en esos puntos singulares ya anticipo que el rango pasa a disminuir en algún valor a partir del valor máximo en este caso que es 2 se ha disminuido su valor a 1 bien, en el vídeo siguiente veremos cómo obtener el jacobiano perdón los puntos singulares de una matriz los puntos singulares de un robot a partir del desacoplamiento como hemos hecho siempre en casos de robots antropomórficos a partir del desacoplo de los puntos singulares o configuraciones singulares del brazo y las configuraciones singulares de la muñeca en este declaración dello estين de los puntos y el savó uni dent Cody